Alucinando que te tengo encima mío Es que tu cuerpo baby me tiene loquito y yo Se lo consume un mar y esa loca es tu sí No busca un daddy, no le gusta nada lo cursi Siempre ready pa'l party, bitchy like you see Soy yo responsable que tu morada es su pussy Siempre viste ropa cara y con nadie se compara Viste Fendi, viste Sara, ella misma se lo paga El estilo ya le sobra y la mirada siempre roba Y a mi me escribe a toda hora A un pedicoteca la pituca tan alerta me dice que soy su daddy Que le pague ya la cuenta que le compre lencería Con la feria que me llega para ir de cacería En mi cani bien con que le ca... Alucinando la bucaína, dama de la fina Un piquete de oro y un buque que me fascina Ella es mi zapamina, cara y divina Es de otro level, ella ni se le aproxima La nargueo, la nargueo, la nargueo, la nargueo, la nargueo, la nargueo Viste ropa cara pero consume pastillas Hace travesura porque esta blanda la niña Ay es una diala y sale de la capilla Baby es clasivo, no es la sencilla Te vi alta y blanquita y te dije que es lo que Una pituca, una pituca, una pituca Si te atreves nos pegamos baby contra la pared Una pituca, una pituca, una pituca Si esta casada, soltera o divorciada yo no se Una pituca, una pituca, una pituca DMT, DMT, DMT Explota la rola por DMT, DMT, DMT Nosotros morimos en VIP, VIP, VIP Explota la rola en DMT, DMT, DMT Si, no, bella, go Ala, hume, laraco Sacalo todo Best word Roachtila Ready, Ready Gracias por ver el video.